Registrando el bajón en tu imagen positiva, la suba en tu imagen negativa y la intención de voto. ¿Lo asumís y lo registrás? Vamos por partes. Una cosa es lo que pasó con la imagen, que cayó la imagen positiva y subió la negativa. Y por otro lado, digamos, a ver, un tercio de los argentinos... Pero lo asumís, ¿no? Sí, sí, pero quiero ir por partes. Un tercio de los argentinos quiere que el próximo gobierno sea un gobierno nuevo, no de la casta. Uno. Dos. El 70% quiere un gobierno de shock. ¿Te quiere a vos decir? No, y yo soy el campeón del shock. Pero al margen... No, sos el campeón del que dice que va a ser un shock. ¿Vos tenés alguna duda? Bueno, no sé. Yo vengo con la motosierra, quédate tranquilo. No, no, ya le metiste marketing, volviste al marketing. No, vos sabés que salió espontáneamente, pero es que esa es la intención, venir y pegar el hachazo en el gasto público donde roban los políticos. Pero no solo eso. Entonces, y cuando miras la intención de voto, la intención de voto no se movió y en algunas hasta subió. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que vos me estás diciendo? Acá hay algo importante. Es decir, puede ser que haya habido gente que se puso incómoda con algunas de mis posiciones liberales. O sea, yo entiendo, yo participé de un debate... Yo incómodo no me puse, pero sabés que lo que no me gusta yo te lo digo. Pero está perfecto, Luis. A ver, ¿pero qué es lo que quiero decir? ¿Sabés lo que pasa? A mí no me importa. Y te voy a explicar por qué. ¿No te importa qué? Digamos, este tipo de reacciones. ¿Sabés por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque yo, me nenés, entre decirte la verdad incómoda, mi verdad, incómoda, y decirte una mentira confortable, yo prefiero decirte una verdad incómoda. Es decir, yo no tengo ningún problema, o sea, de decir mi verdad incómoda. Es decir, para las mentiras confortables están los políticos que miran encuestas, que le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Corre los políticos. Nosotros ya nos conocemos y tenemos buena onda. Si yo no pienso como vos, ¿automáticamente estoy diciendo una mentira confortable? No, a ver, vamos por partes. En algunas cosas no pienso como vos. No, pero está bien, pero digo, a ver, esto es sobre lo que yo pienso. Entonces, sobre lo que yo pienso, o sea, yo te doy mi verdad. Yo tengo una visión liberal. Igual lo primero que hay que tener en cuenta, digo, que esta no es la discusión central de Argentina, el problema de Argentina, la inflación, el desempleo, que no crecemos, los pobres, los indigentes, o sea, los pibes que se van, esos son los problemas de verdad. Ahora, digo, después hay debates que vos podés tenerlos, si vos querés, en el margen por cuestiones filosóficas, que son debates en los que yo, digamos, estuve involucrado. Bueno, ok, digo, ahora, ¿cuál es, digamos, o sea, si vos querés, cuál es el tema? Es que vos me preguntás algo y ¿sabés cuál es el problema? Porque yo te voy a contestar y te voy a decir mi verdad. O sea, y vos después pensás lo que quieras, o sea, a mí, Dios, o sea, me da lo mismo. Eso es lo que hago yo, yo te escucho y después pienso lo que quieras. Pero está perfecto, digo, y vos sabés que, digo, o sea, conmigo lo podés discutir y no tenemos ningún tipo de problema. Javier, me... Pero yo de vuelta, a mí, o sea, ¿vos te crees que yo no sé que algunas cosas que digo a la gente no le gusta? Sí, ya lo sé, pero o sea, es que no me importa, Luis, porque es mi verdad. Yo tengo todo un fundamento de por qué digo lo que digo. Entonces, si yo, digamos, o sea, mi verdad, ¿te incomoda? La vida, soy esto, soy esto. O sea, yo no voy a contestarte mirando una encuesta.